Salías de un templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso guipil llevabas llorona que en la virgen te creí Hermoso guipil llevabas llorona que en la virgen te creí Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame, y dígame, y dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 lo sé Ando en pretensiones de chuparme usted Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me vuelves un poco loco 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 Un poco loco